Es muy importante, el señor Pedro Sánchez, yo lo había dicho antes y se han visto las imágenes claramente, esto todavía no está castigado por la Junta Electoral Central, que espero que lo esté. Y como tú dices, no con 300 euros, que además debería pagarlos de su bolsillo, sino con 300.000. Luego hablaremos del uso de elementos públicos para uso particular, creo que hablaremos de eso luego. Pero, ¿este señor se estaba postulando para estar en la OTAN como máximo líder de la OTAN? Lo que pasa es que también se acaba de llevar un portazo importante en los morros, así lo digo, porque su gran disgusto por lo que estaba revenido el señor Pedro Sánchez en esa reunión de la OTAN, es porque le han dicho que no va a ser máximo responsable de la OTAN, porque el actual señor Stolberg ha dicho que si eso y tal me voy un año más y si eso y tal ya veremos. Es decir, Pedro Sánchez está diciendo, bueno, si pierdo las elecciones me las juego, las saco en julio, pero si no en septiembre o en octubre puedo ser máximo dignatario de la OTAN. Esa condición, no sé si nuestra audiencia lo sabe, para la que se exige haber sido algo importante en un país, presidente del gobierno y ya tocaba un país de relevante tamaño como es España dentro de la OTAN, aunque no paguemos, no se nos hayan exigido que tengamos el nivel de aportaciones que no hemos tenido y que no tenemos a lo que tenemos comprometido dentro de la alianza. Y este señor está con un cabreo monumental y se da la vuelta y suelta la mano ofendiendo, insultando y acosando a la oposición, porque le acaban de dar el portazo de la única salida que tiene y ahora está arrinconado el señor Sánchez en que pensaba que podía ser máximo responsable de la OTAN y se ha encontrado con un portazo. Con lo cual es o perder las elecciones e irse a su casa, o perder las elecciones e irse a su casa. Bueno.